Infelizmente, un error propio, un error de salida. No hemos podido despejar el balón como queríamos. El rival aprovechó, nos da segundo-cero. Debimos seguir intentando, intentando. Tratamos en el segundo tiempo de, con algunas variantes, poder tener más llegada. Creo que hemos logrado. Bueno, nos faltó lo que en anteriores partidos a nosotros nos caracterizaba, que era la contundencia. Pero bueno, esto es uno. Hemos venido a buscar un resultado positivo, no fue posible. Y ahora es tratar de trabajar en ese receso que vamos a tener. Tratar de potenciar aún más a ese equipo para que podamos regresar en esa segunda parte del torneo. Mucho mejor es poder seguir competiendo en este el mismo y llegar lo más lejos posible. Bueno, como lo dice el profe, yo creo que el gol de San José viene por un error de nosotros mismos. Ahora queda, bueno, descansar, analizar. Bueno, conceder los errores que en estos partidos, la verdad que no hemos podido sumar. Y nada, nos vamos contentos con el rendimiento del equipo, pero obviamente tristes por el resultado.